No, a ver, yo me salté todas las categorías inferiores, ya empecé prácticamente de senior, de pequeño sí que había corrido alguna prueba con el colegio, luego con el instituto, pero bueno, nada serio, jugaba a futbol sala, iba allí con mis amigos, me decían vamos a correr un cross, pues el primero que corrí dijo, pensé, pues eso será de moto, será motocross, yo que sé, y fui ahí y era correr, quedé tercero en mi primer cross, ahí en un barrio de Burgos, y bueno, fue a partir del 2012-2013 que me di un día por salir a correr, me dije voy a hacer, voy a retomar esto del atletismo, de hacer deporte, estaba estudiando y me salió por salir a correr y a partir de ahí corrí un circuito de carreras populares que había por Burgos, unas carreras que se organizaban en verano, diferentes instancias, millas, 5 kilómetros, 10 kilómetros, y vi que se me daba bien, gané ese circuito ese verano y bueno, a partir de ahí ya salí con un poco más de asuididad a correr y bueno, ahora estoy aquí, he conseguido ser campeón de España de 1500, lo dejé a mi padre de que era pequeño, decía, este chaval si entrenaría sería campeón de España y mira, así ha cumplido su pronóstico.